Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno Estás jugando con fuego, ya que te quemo Porque yo soy tu veneno, controlando tu cuerpo Tú me das lo que quiero, soy tu veneno